La medicina natural ha demostrado que muchos productos de consumo habitual, tienen grandes propiedades medicinales si sabemos cómo aprovecharlos. Este es el caso de dos tratamientos bastante accesibles que tienen un costo muy reducido, y que puede ayudarte a tratar diversos problemas de salud como los hongos de los pies. Te invito a ver el video para que no pierdas detalle de lo que quiero compartir contigo. Los hongos son más frecuentes de lo que creemos, y los pies son uno de los principales focos de infección por hongos en el cuerpo humano. Conocido como pie de atleta, esta infección suele aparecer cuando se mantiene un ambiente húmedo dentro del calzado, ya sea por no secarlos correctamente o porque no puede transpirar la tela. Más que peligrosa, se trata de una condición que causa mucho malestar y que puede resultar algo difícil de curar si no se trata correctamente. En caso de no tratar se puede derivar en síntomas como la inflamación, enrojecimiento, ardor, picor, y descamación de la piel. Todas estas señales nos indican de que tenemos hongos en los pies. Mantener los pies secos es la mejor manera de evitar el pie de atleta, sin embargo si tú ya padeces esta afección, a continuación te diré dos remedios caseros muy efectivos para acabar con los hongos. Remedio número 1. Agua y vinagre blanco para acabar con los hongos de los pies. Por si no lo sabías, el vinagre blanco es un producto tremendamente ácido, que puede alterar de forma muy notable cualquier ambiente en el que se introduzca. El vinagre blanco usado de forma muy especial puede convertir la superficie de tus pies en un entorno con un pH notablemente ácido. Los hongos necesitan que la acidez de su entorno se mantenga dentro de unos parámetros muy concretos para poder desarrollarse de forma adecuada, por lo que no van a resistir el tratamiento a base de vinagre. Esta es la mejor forma de librarte de esos hongos que están creciendo en tus pies, y para los que no has encontrado ninguna solución efectiva. El vinagre blanco conseguirá debilitar a estos microorganismos, desapareciéndolos tal y como tú lo deseas. Además, el vinagre no tiene ningún efecto secundario, algo por el cual debes convencerte a usarlo para curar tu problema. Elaboración y uso. A continuación te digo cómo aprovechar las propiedades del vinagre blanco, para que de una vez por todas acabes con el problema de los hongos de los pies, así que presta mucha atención. Con este tratamiento eliminarás los hongos y evitarás que puedan trasladarse a otra parte de tus pies. Para lograr esto, solo debes mezclar 2 litros de agua con 250 mililitros de vinagre blanco. La temperatura del agua puede ser a tu gusto, pero se recomienda que sea tibia para que te sientas mucho mejor. Lava y seca muy bien tus pies para eliminar todo tipo de suciedad. Ahora introduce los pies a la combinación de agua y vinagre blanco, y prepárate para liberarte de los hongos, ya que este remedio es muy efectivo. Si quieres darle más potencia al tratamiento, puedes añadir un poco de bicarbonato de sodio a la combinación de agua con vinagre blanco. El bicarbonato es muy agresivo contra los hongos, por lo que te ayudará a acabar con el problema en menos tiempo. Remedio número 2. Jugo de limón y aspirinas para eliminar hongos y descamación de los pies. Ingredientes. Jugo de un limón. Cinco aspirinas. Una piedra pomes. Elaboración y aplicación. Tritura muy bien las cinco aspirinas hasta hacerlas polvo. Vierte el polvo de las aspirinas en un recipiente, agrega el jugo de limón y mezcla hasta conseguir una masa suave. Para su uso, lava muy bien tus pies para eliminar todo tipo de suciedad. Ahora aplica una capa fina de pasta en ambos pies, especialmente en las zonas agrietadas y hongos. Deja que la pasta actúe por lo menos unos 30 minutos. Después de este tiempo, retira la pasta con agua tibia, y enseguida pasa suavemente la piedra pomes por tus pies para eliminar los restos de piel muerta y hongos. Enjuaga nuevamente tus pies con abundante agua tibia, y aplica una crema hidratante en tus pies, masajeándolos suavemente en forma circular. Usa este tratamiento de dos a tres veces por semana hasta acabar con los hongos. Este remedio es muy efectivo porque contiene propiedades y componentes, capaces de regenerar las células de tu piel dañada, devolviéndole la vitalidad y un aspecto rejuvenecido a tus pies. Si eres constante con cualquiera de los dos remedios que desees utilizar, te aseguro que en un par de días empezarás a ver los resultados. Recomendación. Para evitar el pie de atleta y ponerle fin a este tipo de situaciones, se aconseja que cuando salgas de la ducha, realices un secado exhaustivo de los pies. Utiliza jabones con un pH ligeramente ácido. De preferencia utiliza zapatos transpirables y calcetines de tela natural, de modo que no sea sintética. Si tienes un problema de sudoración en los pies, debes controlarla a base de cremas antimicóticas. ¿Qué esperas? Anímate a tener los pies que siempre has soñado. Si te gustó la información, déjame tu comentario y comparte el video con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Siempre subimos videos con los mejores consejos para mejorar tu salud, y por ello te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas de nuestro contenido. Saludos, nos vemos en el próximo video.